bueno familia claro que sí el día de hoy vamos a enseñar cómo subir un buen vídeo a la plataforma de youtube mira vas a darle aquí a aquí bueno tenemos el celular así en vertical lo vamos a ver esto lo puedes hacer del celular pero vas a grabar el vídeo siempre en horizontal porque si te fijas aquí tengo mis vídeos y el formato de youtube es de lado no no lo vaya aquí tengo uno bien y uno mal te va a señalar mira este está bien y este está mal igual lo subí porque es información que te puede servir entonces vamos a girar el celular y vamos a seguir explicando mira tú le das acá las a la que al más a la x a las dos rayitas al más como lo quieras llamar le vas a dar acá simplemente vas a dar y ingreses inmediatamente subes el vídeo vas a elegir un vídeo que te guste digamos en este caso yo voy a elegir el de la orquídea mira acá puede subir o puede que aquí puede quitar segundos o puede editarlo lo puedes dejar que tú quieras le da siguiente y aquí está música esto es que estas opciones ya las vas explorando y ya depende si este vídeo quieres que sea original pues no le haces nada le da siguiente y vas a pasar acá a una breve descripción aquí en una descripción vas a poner pues el nombre de tu vídeo el público y le vas a dar subir en este caso no me pide muchas opciones porque es un vídeo corto pero los vídeos largos si te van a pedir un poquito más de opciones entonces pues es fácil es fácil si no si no entiendes y no sabes cómo escriba me llámame escríbeme en los comentarios yo te voy a ayudar ahí lo subí para que puedas ver y ya eso es todo ahí simplemente te lo activan